¿Cómo estamos amigos? Buenas noches, buenas noches o buenas tardes, buenos días, no sé qué hora me van a poder observar ya de nuevo, les quiero comentar de que me siento muy emocionado a la vez estoy muy agradecido con Dios porque creo que Dios está siempre en todo lo que uno pues quiere hacer, quiere continuar, creo que Dios conoce perfectamente de lo más profundo del corazón del ser humano y yo me sentía muy triste porque la verdad es que mi canal ya había dejado de subir videos, había de compartir videos, había de compartir mucho de lo que había estado haciendo en últimos momentos, en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook pues han estado subiendo los videos y la verdad me siento muy feliz, la verdad no sé si se nota que sí, me siento súper feliz porque ahora pues vamos con más videos en nuestro canal de YouTube, buenísima onda, saluditos a Pancho, saluditos a nuestros amigos que nos van a estar observando ya, a los que me han estado preguntando sobre mi canal de YouTube, porque ya no estoy trabajando, ya no me había visto en mi canal y ahora vamos por más, quiero que se vengan deditos, venganse todos, todos en nuestra página de Facebook, vámonos para nuestro canal de YouTube, siempre como el amigo Chapin, bendiciones, que Dios me les bendiga, les quiera que les cuente, la verdad me estoy muy emocionado y no sé cómo decirles acá a uno de ustedes, bienvenidos, sean todos bienvenidos acá en nuestro canal de YouTube, les quiero comentar también, gracias a en este momento, gracias a Motorrepuestos Día Chef que vamos a estar presentándoles bonitos videos, bonitas entregas de algunas ayudas que vamos a estar haciendo ya en el transcurso de estos días, vamos a estar al pendiente siempre con más videos, transmisiones en vivo que vamos a estar realizando ya para continuar con muchas personas, muchas necesidades hay en Chica Caos y Chica Peques y creo que también pues vamos a estar compartiendo en otros lugares más donde ya no he podido llegar, gracias, muchas gracias, quiero que me acompañen, vámonos para nuestro canal de YouTube, bienvenidos nuevamente acá con el amigo Chapin, Chica Caos, vamos.